Hola a todos, espero que estéis bien. En el vídeo de hoy vamos a analizar los movimientos naturales de la población, es decir, aquellos que dependen de los comportamientos demográficos de los habitantes de dicho lugar. Básicamente estos comportamientos demográficos son los nacimientos y las defunciones. Y vamos a comenzar en primer lugar con la natalidad. Podemos definir la natalidad como el número de nacimientos que se producen en una población, es decir, en un lugar, en un momento determinado. Existe una tasa, un indicador que nos permite calcular la natalidad, concretamente la tasa bruta de natalidad. Este indicador expresa el crecimiento de una población y se interpreta en tanto por mil. Cuando la natalidad es superior al 25 por mil decimos que es alta. Si se sitúa por debajo del 15 por mil entonces es baja. La natalidad ha ido descendiendo en España progresivamente desde la segunda mitad del siglo XIX y con algunas oscilaciones en el siglo XX. Las causas de este descenso progresivo de la natalidad obviamente están relacionadas con el menor índice de hijos por mujer. Este menor índice de hijos por mujer ha ido sufriendo de diferentes repuntes, sobre todo protagonizados por población inmigrante. Además, esta tasa tan baja de natalidad, este progresivo descenso de la natalidad, está relacionado con el llamado índice de fecundidad. Es decir, se ha ido reduciendo la cantidad de mujeres en edad para poder concebir hijos. Y esto provoca un decrecimiento de la población y dificulta el llamado reemplazo generacional. De hecho, hoy en día en España ninguna comunidad autónoma tiene garantizado este reemplazo. Y para garantizar el reemplazo generacional es necesario un índice de fecundidad igual o superior a los 2,1 hijos por mujer. Y esto, como digo, no se cumple en ninguna de las comunidades autónomas españolas. ¿Qué factores explican la evolución de la natalidad? Pues, básicamente, podríamos hablar de cambios socioculturales. En primer lugar, el papel de la mujer en la sociedad ha cambiado. La mujer, sobre todo desde el tardofranquismo, ha ido irrumpiendo en el mercado laboral y ello ha provocado que los matrimonios, es decir, la nupcialidad o la natalidad, han dejado de ser objetivos prioritarios para las mujeres que cada vez dedican más tiempo a la formación y, por tanto, al estudio y a cualificarse profesionalmente. Esto queda demostrado a partir de la edad promedio en la cual se produce la primera maternidad que ha ascendido hasta los 32 años. Provoca una menor cantidad de hijos por mujer. Además, se ha ido generalizando el uso de métodos anticonceptivos. Por lo tanto, gracias a ellos una mujer puede decidir no tener hijos o puede decidir cuántos hijos tener. También influye el aumento de las rupturas matrimoniales, la contaminación ambiental y los malos hábitos que han, digamos, digamos, influido en una menor fertilidad. Y, sobre todo, las dificultades que encuentran las mujeres, sobre todo en la actualidad, para conciliar la vida laboral y familiar. Algo en lo cual, pues, los estados deberían prestar muchísima más atención de la que, obviamente, prestan. Además de esto, cabe hacer referencia a la situación económica. La situación económica influye en la natalidad. Ser padres en la actualidad implica un gran esfuerzo económico. Y, obviamente, cuando nos encontramos ante una situación de crisis económica, pues, la natalidad desciende porque se hace muchísimo más complicado asumir la venida de un nuevo miembro a la familia. Esto en cuanto a la natalidad. La mortalidad se podría definir como el número de defunciones, es decir, de fallecidos, que se produce en una población en un momento determinado. También existe una tasa que nos permite medir el número de defunciones que se producen en ese lugar al año y es la tasa bruta de natalidad. Si esta tasa es superior al 15 por mil, consideramos que la mortalidad en ese lugar es alta. Si es inferior al 10 por mil, pues, la mortalidad sería baja. La mortalidad comenzó a descender en España a finales del siglo XIX. Ahí logró situarse en torno al 25 por mil. Y, a partir de entonces, sobre todo ya en el siglo XX, el descenso de la mortalidad se va acelerando, salvo en momentos puntuales como, por ejemplo, guerra civil, llegando a alcanzar su momento más bajo en el año 1982, en el cual la tasa bruta de mortalidad se situó en el 7,5 por mil. ¿Qué factores explican la evolución de la mortalidad en España? Bueno, desde finales del siglo XIX las mejoras en la alimentación son obvias. Se aplican cada vez mayores y mejores técnicas a la agricultura, lo cual permite un incremento sostenible. Eso sí, no es un gran incremento, no estamos hablando de una revolución agrícola de la producción y ello provoca la disminución de los precios. Además, se producen una serie de avances en la higiene y en la medicina, aunque cabe decir que avances como la penicilina, pues, en realidad llegan bastante tarde a España. La penicilina llega en 1944. No obstante, poco a poco, pues, se van apareciendo avances médicos que permiten mejorar la detención y la prevención de determinadas enfermedades, sobre todo las de carácter epidémico. Como digo, la higiene mejora tanto en el ámbito personal, como sobre todo en el ámbito público, a partir de la instalación de redes de alcantarillado, de procesos de recogida de basuras, agua potable, etcétera. Además, los recursos económicos cada vez son mayores y el acceso a ellos afecta cada vez a mayor número de habitantes y esto obviamente influye en la mortalidad, que disminuye. Finalmente, cabe decir que el factor fundamental que explica el descenso de la mortalidad en España es el aumento de la esperanza de vida al nacer. La mortalidad en la actualidad se sitúa en torno al 8,80, 8,83. Se está comprobando que la mortalidad cada año va en ascenso y esto tiene que ver con el grado de envejecimiento de la población en España. ¿Por qué la mortalidad aumenta? Básicamente por enfermedades relacionadas con el sistema nervioso, tumores, enfermedades cardiovasculares y en definitiva el envejecimiento. El envejecimiento es lo que en gran medida está provocando un aumento progresivo de la mortalidad y provocará mayores tasas en el futuro. De hecho, las comunidades autónomas que están más envejecidas son aquellas que tienen las tasas de mortalidad más elevadas, como por ejemplo Asturias o Galicia. La pandemia de coronavirus, como ya todos imaginaréis, también en los últimos meses está provocando un aumento de la mortalidad que se ve reflejado en todas las estadísticas que se van publicando. El siguiente movimiento natural que vamos a analizar es la esperanza de vida, un concepto muy ligado a la mortalidad. Podemos definir la esperanza de vida como el número medio de años que se espera que viva una persona en el momento de su nacimiento, siempre teniendo en cuenta cuál es el patrón de mortalidad observado. La esperanza de vida se ha duplicado en un siglo. Solo en momentos puntuales esta esperanza de vida se vio reducida, concretamente durante la epidemia de gripe de 1918 y durante la guerra civil. A principios del siglo XX la esperanza de vida era de 35 años. Hoy es una de las más altas del mundo. En el caso de las mujeres se sitúa en el 86,30 y en el caso de los hombres en los 80,70 años. ¿Por qué ha aumentado la esperanza de vida? Como ya hemos explicado anteriormente, la reducción de la mortalidad infantil es responsable del 50% de ese aumento. Además, el control de determinadas enfermedades, sobre todo las cardiovasculares, ha influido en gran medida en el aumento de la esperanza de vida en España. Y el último movimiento natural que vamos a analizar es el crecimiento vegetativo, también llamado crecimiento natural. Es la diferencia entre el número de nacimientos y el número de defunciones que se producen en un lugar y en un momento determinados, generalmente durante un año. Existe una tasa, que es la tasa de crecimiento natural o saldo vegetativo, que nos permite, digamos, estudiar cuál es el índice de crecimiento de ese lugar. Si el porcentaje nos sale inferior al 1%, el saldo vegetativo es bajo. Si se sitúa entre el 1 y el 2%, es moderado y cuando es superior al 2% es un crecimiento natural alto. España lleva años, concretamente desde 2016, registrando un saldo vegetativo negativo. Este saldo negativo es explicado por la baja natalidad y por el aumento progresivo de la mortalidad. Y bueno, esto es todo por el momento. En el próximo vídeo analizaremos la evolución de la población española, es decir, las fases demográficas. ¡Gracias! ¡Gracias!